Después de tres semanas nos devuelven a Chilaquil y nos vamos a sentar el motor al desierto de Perú Primer control raro, filmamos una parte después de que les cuente lo pongo Pero nada, nos para la policía, nos pide como siempre la licencia de conducir, el SOAT Le mostramos todo y dice para dónde van, bueno Max le cuenta que estamos yendo a Paracas Porque nos arreglaron el motor en Lima y tenemos que asentar el motor Nos empieza a decir como que íbamos a mucha velocidad Y si están haciendo eso, ¿por qué van a más de 80? Cosa que es imposible porque nosotros estamos cuidando el auto Todos los autos nos están pasando porque ahora vamos a menos de 65 Pero lo máximo que podemos llegar ahí es 80 Sí, vamos del carril más lento y nos empieza a decir eso Saqué la cámara porque yo ya me imaginaba lo que iba a querer el señor Y ahí empezó a aflojarme Discurso para la cámara Es un gran tip sacar la cámara y filmarlos O sea, porque es legal, uno siempre los puede filmar Les quiero contar porque fue la primera vez, al menos en Perú Que era raro lo que nos estaba diciendo Yo lo que siempre digo como tip cuando uno está armando o camperizando la camioneta Es ponerle las redes sociales y demás Porque creo que es como una carta de presentación y que ya te reduce cierta burocracia en las fronteras y demás Porque dicen, ah, estos son viajeros, están viajando, hacen contenido, lo que fuere Y la verdad que tener la cámara es como el segundo tip, como bueno, ya se cuidan más Y tercero sería, si te preguntan o algo en un control o en la frontera, lo que sea Decir, yo hago contenido para las redes sociales, para YouTube, para lo que sea Aunque sea mentira igual Si, aunque sea mentira, porque la realidad es que Yo no sé si nos iba a pedir coima, la verdad lo dudo Pero a mí me agarró como medio en offside porque me descolocó la pregunta Y por qué vas a más de 80, digo Y yo le dije, no, imposible Y ella le dije, imposible Directamente De verdad, o sea Y agarra el celular Y él empezó como a, te pusiste más nervioso Yo me puse nervioso porque digo Si pasé 80 fue 81, 82, o sea, más no Y todos me están pasando Todos los autos me vienen pasando Porque yo, 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 te estamos dando la recomendación en todo momento Ok, ok Luzes pendidas, sin todos los de seguridad en todo momento Ok, pero me están pasando todos porque estoy asentando el auto O sea, todos los autos más grande Tranquilo, tranquilo, acá en esta red vial Hay muchos accidentes de tránsito Ok, ok Ya, ten en cuenta Cuida tu familia Vale Cuando llegue a tu vestido, tranquilo Dale, adelante Chao, gracias Chao, hasta luego Parada técnica a comer Sí, ya casi que llegamos a Paracas Estamos en Pisco Creo que por ahora viene bien Chilaquil 300 kilómetros No quiero cantar Victoria todavía Pero bueno, ahí vamos Llegamos por fin a Paracas Sí, el cielo se despejó Está súper celeste Me acabo de dar cuenta Llegamos a la primer parada Que es el mirador de la catedral Y ahí lo pueden ver Toda esta zona se hundió y salió a la superficie del océano mil veces Bueno, no mil, literal, pero un montón de veces Es uno de los desiertos más secos del mundo Qué loco que está acá al lado del mar Hay varias especies igual Crece alguna que otra vegetación Que veremos si encontramos Y vamos al mirador Acá estamos en la zona de alimentación y descanso de las aves Es tremendo No sé si se ve con el celu Pero cuando las aves se meten al mar a comer Que hacen Bien como de cabeza ¿Cómo hacen Niki? Así de cabeza Se meten Miren el auto que vimos acá estacionado Miren las diferencias Chilaquil Y una ram Altísima Miren la diferencia Acá llegamos a una playita Sí, estoy para cambiar a Chilaquil Ahora le preguntamos al dueño si quiere hacer intercambio Esta es la playa roja Es como de lo más conocido de acá de la reserva ¿Y qué decía? Que es roja ¿Por qué? Por el magma Que bueno Tiene magma Se nota de miles de años Es muy rico esto En material geológico Acá en el desierto Como ven el viento Que es impresionante Hay mucho viento Se llama viento paracas Y en agosto Suele ser como la época Con más lluvias Así que Y más viento Sobre todo más viento La arena de acá No es renovable Entonces por eso ¡Ah! Mi peli Por eso toda la zona está protegida Y no se puede extraer Ay, se está yendo ¡No! Me vuelve loco Mirá lo que es Pura testiculina No le llegamos a preguntar Si no la quería cambiar Oh ¡Oh! Última playa que venimos Acá en la reserva Se llama La Mina es muy linda, cuentan que hace 320 millones de años esto era un panorama totalmente distinto, era la selva y había insectos, pantanos, nada que ver ahora el recorrido estuvimos un buen tiempo, como 3 horas ahora hemos estado y el precio nos lo contamos, pagamos 11 soles cada uno que locas estas chicas, ah viste, muy valiente, tremendo, tremendo no se si son niñas, que ahí tienen más sentido, no, no, estaban los padres también me tientan, me tientan meterme en verlos y el agua, cará caliente acá y no lo sabemos no se, ahora hay que tocarla no está helada, pero me da que no está ahora nos vamos yendo de acá, porque ya se va a hacer de noche llegamos a la última playa y vamos a ver si encontramos algún café por acá cerca, para conectarnos, un poco trabajar y buscar para dormir también después les contamos también qué onda esta primera noche en Chilaquil después de como menos, un poquito menos de un mes que bueno, cambió de vuelta la rutina al 100% y aquí estamos en el café, yo me pedí un cortado si, aquí vinimos al café Niki y un alfajor bueno, vinimos a trabajar, pero la realidad es que ¿qué hora es? son las 5 y media, a mí me cuesta un poco trabajar cuando me pongo tan tarde pero bueno, tengo cosas que hacer sí y Max, miren lo que se pidió es un cappuccino frappuccino de lúcuma porque digo, ¿cuántas veces voy a tomar frappuccino de lúcuma? volviendo a Chilaquil está como largando un poquito de olor a aceite y humo y bueno, a mí me preocupa un poco, Niki no el mecánico dijo que puede que tire un poquito de humo por lo que se equivocó como que quedó aceite en el caño una cosa así entonces es normal que vaya tirando pero a Max le preocupa porque ya hicimos 300 kilómetros y sigue tirando y no fue muy preciso el mecánico con decirnos tantos kilómetros, tantos es como que todo muy así entonces bueno, obvio que ponen arriba todavía no lo probé así que ahí vamos a ver o sea, en una semana nos vamos a enterar y bueno, estoy nervioso sí, pero bueno por ahora lo bueno es que no está haciendo ruido y antes venía haciendo unos ruidos sí, está un poquito más silencioso después de no manejarlo por tanto tiempo es como que yo siento ruiditos que no me acordaba que tenía y demás pero bueno es un auto que siempre va a tener algún ruido pero bueno hoy conocimos a unos chicos de Colombia que viajan también en una motorhome y lo que nos contaron es que vieron que nosotros les mostramos la situación del control de la ruta bueno, ellos nos dijeron chicos, ¿los pararon ustedes sentando acá a Paracas? porque a nosotros sí y nos pidieron dinero y tuvieron que dejarles coimas entonces ahí dije es que lo que yo hice es lo, es el tip supremo hay que sacarles la cámara yo se los dije a ellos y espero que si alguno de ustedes mira y viaja y sacás la cámara, filmás y ahí, y ahí buen viaje, besito al principio es como que te haga vergüenzita pero si lo haces un par de veces ya está claro, Niki ya está volviéndose un experto en el tema igual no quiero decir mucho ya veo que la próxima no sale mal no, a ver, lo que le dije puede llegar a salir mal que toque un loco que se ponga agresivo y demás como puede pasar o alguna vez en las redes hemos visto pero bueno cruzamos lo veo también está en la onda de uno ¿cómo le hablo? sí, yo no les hablo me deja hablando a mí y yo aparezco atrás así bueno, cada uno tiene su rol muy bueno, probalo llegamos a Ica estamos acá en la laguna se ve lindo el lugar justo hoy hay sol y hace un calor personalmente me molesta que haya tantos vendedores acosando pero bueno sí, a mí también, no se imagina eso pasa en los lugares muy turísticos todavía no fuimos a las dunas pero acá estamos en la laguna y ahí para hacer paseos y cositas pensaba bueno, yo, Max, ya sabía pero pensaba que la laguna era grande pero es re chiquitita es así igual está lindo acá como que no tuvimos que pagar nada para ver acá la laguna no tenés que pagar nada simplemente, bueno si querés hacer las actividades ahí del barco eso sí y si van a venir con tour yo recomendaría que vengan desde Paracas y no desde Ica como tal porque es más lindo Paracas Ica es como que si te tuvieras que quedar en un hotel es medio caótica la ciudad acá, como en muchas otras ciudades de Perú hay muchos más vehículos de tipo taxi colectivos que vehículos particulares eso es asombroso lo que genera un gran caos los bocinazos los taxis es bocina a bocina a veces la tocan y no la sueltan y eso multiplicado por todos los taxis que hay esto para qué sirve para andar por acá por los medianos sí, con este de aquí puedes transitar porque como hay varios controles lo que vas a pedir solamente se lo enseñas ok, vale bueno, empezamos a subir las dunas y un señor nos convenció para hacer el tour del buggy ¿cuánto era que duraba? duraba 45 minutos una hora y bueno 20 pesitos y te suben acá todas las dunas con el buggy este y te dan una tabla para hacer sandboard pura adrenalina eso a mí me da miedo pero bueno queríamos hacer el del atardecer en realidad pero se suele nublar o sea ahora parece muy despejado pero como es invierno llega una hora que se nubla todo así que lo hacemos ahora vamos a aprovechar pura adrenalina prepárense vamos a arrancar el paseo agarrarte bien nosotros comimos hace media hora y esto es pura montaña rusa no sabíamos que era así impresionante es tremendo la verdad que hay que estar hay que estar preparado sí, sí, sí ahora aprendamos para sacar fotos y nos van a dar las tablas como esos chicos y vamos a hacer sandboard sí, vamos a tirarnos dos o tres veces dijo y no sé que me da más miedo si eso o el buggy vamos a tirarnos hacer sandboard en Catamarca me tiré unas muy altas muy altas sí una de estas son más tranq subirla fue sí una procesión sí, sí ah, son tranq no, no, no Max se va a animar a tirarse una muy alta ¡Tremendo! Ya terminamos, estuvo muy bueno, divertido, nos salió 20 a cada uno el buggy este que bueno eso incluía el circuito ese de pasear por las dunas 45 minutos más o menos, les puede salir más si el recorrido dura más tiempo y obviamente les empiezan queriendo cobrar 40, 30 y bueno y terminan en 20 si te ven que te está yendo y ellos además necesitan completarte también incluía la tabla de sandboard y nada lo que nos contaba es que durante la semana, hoy es día de semana, es muy tranqui, de hecho sí hay muy poca gente y los fines de semana ahí es donde viene todo el mundo entonces bueno si vienen traten de evitar el fin de... Temporada alta seguro que les va a salir más, mediodía no hace tanto calor o sea está aceptable para venir con así una remera yo recomendaría sandalias y un short si está lindo el día porque la zapatilla se me llenó de arena y estamos todos en zapatillas o sea todos están en zapatillas nadie sabió de venir en sandalias la verdad el lugar está lindo como para venir a pasar el día ¡Gracias! nos pincharon la goma ahí en la laguna se ve que no les gustó que hayamos estacionado en una calle random en vez de meternos en sus estacionamientos ahí es justo donde arreglaban llantas y el chico nos estaba dando una mano tardamos un poco porque nos pusimos a hablar de mate, Ariel tienen un mate ahí y toma mate y le encanta le puse un parche, uno reforzado y bueno, ojalá que quede bien te voy a seguir